Buena la lazo en celular, son las 8, me tengo que levantar. Voy pa' la pinta social, voy a trabajar como tú lo quieras llamar. Me del mismo propósito fue a curar. Es un nuevo día, mente positiva, boba, boba encima. Que hay que golpeo pa' la cocina. Los diamantes en el cuello brillan hasta en la neblina. Y tu puta llamando papi, te espero en la esquina. Los reyes que me tiran, sus mujeres son mi fan. Tu ronca era una impresión, a boda y relafa. Llego a la disco y es como si a la selva llega hasta el San. Porque le robo las putas, los ricos como Piggy el fan. Everything real, homie, OG game. Cada vez siguen muertos, la cuenta es perfecto. En la disco traigan el avión, más botellas de champán. Prendí el fuego, el pique, tanto fire, flow NBA Young. La cubana, por fuera el booty. Baby, él me besa, chamba y sacude el booty. Tú sabes que ponen los beat'a, booty. Chater, ese culo mayo quiere el lip. El tiempo corre inesperado en nobody. Juega vivo en try que el momento te dañe en el party. Mientras tanto vamos a celebrar que se nos dio. Y que se cague en su madre que no se la ve viola. Baby, tú en bikini. Sexo quiere tener flow speedy. No le para na', más botella que de aquí nadie se va. Y como dice, ya vi a este party va. Y a las mujeres en esta no le bajen. To' los títeres que en esta tampoco le bajen. Que llegó el mami que tuya, todo el mundo lo sabe. Y que se pegó solo a culmón, aunque con ello grabe. Y que se pegó solo por lo que dice. El trato me maldice, a mí Dios me bendice. Real desde chamaco, nunca olvido mis raíces. Le doy gracias a mi fútbol, cara, pa' lo que yo pise. Viajando al mundo mientras cobro, viví en mi presente. Hoy amanecí por otro continente. Tu dios me es un piquete permanente. Pero ya la fama y no le va a faltar, no, que ya está ausente, amor. Siempre con los guarda arriba fue un poseo. Seguimos facturando en el oseo. Todo lo que el de mi, el más que arriba no lo veo, que tú dices, que tú dices. Siempre con los guarda arriba fue un poseo. Seguimos facturando en el oseo. Todo lo que el de mi, el más que arriba no lo veo, que tú dices, que tú dices. Pedimos el culo y no, ay. Te quiero facturar tampoco lo. Las abayas no es un piquete, mierda. Ya no, 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 no. Ya no, ya no, ya no, ya no, 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 no. Con 25 mil grandes porque estamos pichando. Al de junio cuando se alineamos. Yeah, yeah.